¿Qué es la oficina? Cualquier cosa que necesiten, la oficina del registro de votantes está aquí para ayudarles y estamos más que dispuestos a asistirles, a contestar sus preguntas y a facilitarles el proceso de votación para estas elecciones presidenciales del 4 de noviembre. Los votantes del Condado de Marín pueden participar en esta elección de noviembre si con tiempo se registran. Es importantísimo que antes del 20 de octubre puedan registrarse en la oficina del registro de votantes que se encuentra aquí en el Condado de Marín. Para poder participar en las elecciones y registrarse para votar hay que ser mayor de 18 años, hay que ser ciudadano de Estados Unidos y es muy importante no tener ninguna felonía. ¿Cómo registrarse para votar? Es muy simple. Hay que acudir al registro de votantes del Condado de Marín. ¿Qué es la oficina del registro de votantes? Es como la oficina postal o como la tienda del supermercado donde es parte de nuestra vida ir, sentirse familiarizado con ese lugar y obtener lo que necesitemos. En este caso, la oficina del registro de votantes provee información al elector registrado sobre el proceso de elecciones, cómo votar, cuáles son los derechos del votante. Y es muy importante entonces que la gente se familiarice con el registro de votantes. Tenemos un teléfono, tenemos una oficina y tenemos un website a donde la gente puede acudir y eso lo van a ver ustedes en pantalla más adelante. ¿Cuándo decimos votar por correo? Y la manda por correo. No tiene que venir hasta la oficina o inclusive si la quiere traer en persona la puede traer. Pero en pocas palabras, votar por correo es tener acceso a la información sobre las elecciones y a la balota en su casa, de manera que usted va a tener el tiempo antes de decidir. Para convertirse en un votante permanente por correo, lo que la persona debe hacer es llenar una aplicación y por escrito dejarle saber al registro de votantes que quieren convertirse en votantes permanentes por correo. La oficina del registro de votantes asegura que todos los votos que son considerados absentee o votos by mail o votos por correo, tiene usted o el votante la seguridad de que nadie lo va a ver, de que va a ser contado, porque hay un sistema donde lo checan o lo revisan con la lista que tienen de votantes. En la oficina del registro de votantes del Condado de Marín, como en todas las oficinas del país de registros de votantes, cuentan las boletas o las balotas por correo, son las primeras en ser contadas, pero tienen que llegar antes del día de las elecciones. Un trabajador de los centros de voto es alguien que ya sea voluntariamente o pagado por el gobierno, trabaje durante las elecciones y especialmente el día de las elecciones, con el mismo trabajo que tuviera un recepcionista o una secretaria, es decir, asegurándose que la gente llegue, que tengan los materiales que necesiten, que voten y que los puedan asistir en cualquier respuesta que tengan. Cualquier persona que pueda votar puede trabajar en los centros de voto o en las casillas. La oficina del registro de votantes del Condado de Marín, en este caso la directora de la oficina Elaine Ginol, asegura tres cosas muy importantes. La primera es que el votante debe asegurarse de registrarse antes del 20 de octubre. La segunda, si viene a votar el día de las elecciones, es importante que trate de hacerlo ese día, en este caso va a ser el 4 de noviembre. Definitivamente. La directora del registro de votantes, Elaine Ginol, ha estado repitiendo a los votantes algo muy, muy importante, y lo voy a enfatizar. A la hora de votar, no hay que hacer una X, no hay que hacer una flechita. Lo que el votante debe hacer es llenar el óvalo, el círculo, como usted prefiera llamarle, llenarlo completamente de manera que esté absolutamente lleno, y lo voy a seguir repitiendo, y entonces así es como su voto va a ser contado. Repito, si pone una flechita o si pone una X, su voto no va a ser contado. Esa quizás es la primera lección que todo el votante debe saber. Para cerrar es muy importante decir que todos nosotros debemos recordar que votar es dos cosas a la vez, un privilegio y una obligación. Y para eso el registro de votantes del Condado de Marín está aquí, para asistirles en todo el proceso y facilitar que un mayor número de personas participen en estas elecciones importantísimas del 4 de noviembre. Gracias por ver el video.